hola cómo están a todos muchas gracias por ver un vídeo más a cuánto no nos ha pasado esto que de repente estamos en nuestra casa en exteriores en la oficina y simplemente nos damos cuenta que no nos podemos conectar porque el alcance de nuestro internet no es el necesario o simplemente estamos ubicados como en este caso en mi caso estoy ubicado en mi oficina está ubicado en el primer piso y el modo el router principal está ubicado en el segundo piso entonces bueno pues los amigos de red lemon de nuevo me mandaron un producto este producto es un repetidor wifi de cuatro antenas y bueno pues vamos con el unboxing y les sigo platicando sus especificaciones el amplificador de señal te brinda conexión de dos bandas la banda de 4 gigahertz soporta hasta 300 megabytes por segundo y te da mayor alcance mientras que la banda de 5.8 gigahertz transmite hasta 867 megabytes por segundos de velocidad ideal para ver películas hacer videollamadas descargas de archivos etcétera también tiene un extensor de cobertura inalámbrico con cuatro antenas compatible universal con cualquier dispositivo y tiene bueno un wifi extender con puerto para cable ethernet como pueden ver aquí el modem principal lo tengo conectado en un segundo piso y mi oficina se encuentra en el primer piso simplemente no tengo señal de internet y es frustrante ahora vamos a comprobar una vez conectando el ruteador de red lemon qué velocidad nos da lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la red del repetidor escribir el enlace ip que nos proporciona escribir la contraseña y conectarnos a nuestro router principal de esta manera estaríamos ya configurando nuestra nueva red y es así de fácil bueno ahí está sin duda un cambio radical esto me soluciona muchas cosas ya que puedo hacer streaming sin problemas videollamadas subir y descargar archivos y jugar online sin problemas la verdad es que es súper sencillo de configurar y las instrucciones están bastante claras no tardarás ni 20 minutos en tenerlo listo y funcionando ahora ustedes díganme en los comentarios que les ha parecido este gadget y si solucionaría los problemas de conexión que tienen en su casa en su oficina en exteriores estaré dejando el link en la descripción y decirles que el precio está en más o menos 849 pesos mexicanos lo pueden encontrar a veces lo ponen en oferta en menos de 700 pesos entonces de todas maneras les dejo el link aquí abajo en la descripción bueno espero les haya gustado el vídeo de hoy no olviden dejar su like los que no se han suscrito los invito a suscribirse para que no se pierdan ningún vídeo que estaré subiendo próximamente y espero que estén muy bien nos vemos en el próximo vídeo yo soy elías y adiós